Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, buenos días Milton, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Hola, bien. Los esperamos a todos acá. Lucía puede decir, tenía preparado un desayuno informal. ¿En serio? No, no, nadie nos avisó, ¿eh? Nos avisábamos y vamos todos ahí. Pero, mire, puedo dar cuenta, ¿eh? Que mande, que mande, que mande. A ver, tiene todo una... Bueno, pero tenemos un equipo ahí. Le mandamos el equipo. ¡Qué cará! Espectacular. Bueno, ya vemos que el equipo del móvil va a llegar tarde hoy al canal. Se van a quedar desayunando por allí un ratito. Milton, bueno, estábamos hablando un poco de... También los medios de prensa, ¿no? Europeos del lugar en el que queda Uruguay. ¿Te llama la atención que hayan pasado estos casos? No, no me llama la atención. Mejor dicho. Obviamente que son malas noticias para Uruguay, malas noticias para esta lucha que aunque, como bien dijo Mario Lallera, tiene un horizonte de fracaso muy grande, los niveles de control, de represión, tienen que existir y cuando fallan hay que investigar por qué fallaron, sancionar a quienes eventualmente pueden estar corruptos y corregir. Esto es una tarea incesante. No te podés dormir en los labureles porque te la dan por algún lado. Lo que sí me molesta un poco, me molesta un poco el periodista de la Deutsche Welle y la reacción de los centros que originan la demanda. Porque si van cuatro toneladas de cocaína para Alemania es porque Europa se esninfa todo eso. Y lo mismo lo que pasa con Estados Unidos, que trata de impedir, como hace Trump, levantando muros y los narcos se la pasan por abajo. Es decir, droga a Estados Unidos llega. En el año 2008, voy a comentar esto, estuvimos con Jorge Vázquez y Ricardo Gil en una visita oficial a Estados Unidos y fuimos en Miami a la sede de la Homeland Security Service, que es una organización, una agencia gubernamental que coordina 32 agencias represivas. En el 2008, ellos nos comentaban que tenían un control y jurisdicción sobre todo el Caribe. Yo le pregunté, ¿cómo jurisdicción? Tenemos jurisdicción sobre todo el Caribe. El último mes habían detectado 1800 eventos, llámese eventos, a una lancha patrullera que sale de Nicaragua y lleva droga a México o a la costa oeste de Estados Unidos. De esos 1800 eventos, habían podido intervenir exitosamente en el 18% y querían llevarlo a 23%. ¿Qué quiero significar con esto? ¿Con esto me quiero regodear con las vulneraciones que tienen otros países? No. Aprovecho a decir, del norte no solamente viene la demanda creciente, porque es creciente, ha aumentado la producción de cocaína, por lo tanto los mecanismos para la salida se buscan por otros lados. También vienen los precursores químicos. Llámese precursores químicos a los productos que intervienen en la elaboración de la cocaína. Y también en el norte están las terminales de lavado de dinero, que en realidad han sido un verdadero dolor de cabeza para el Uruguay. Romani... Y cuando hicimos la trans... Sí. No, perdón, pero para hacer foco en lo que sucedió. El Uruguay ha pecado de ingenuo, pensó que esto iba a demorar más, pensó que no iba a llegar, o que no iba a llegar de esta manera. Fue la falta de una violencia extrema en la sociedad, como dice el periodista alemán, y que en definitiva hizo que los controles por parte de las autoridades sean más flexibles que en otras sociedades. Claro, Jaime, ¿hasta dónde mejor dejarla pasar que ponerse a los tiros? Bueno, votamos. Es una opción. Bueno, yo en eso no puedo hacer hipótesis, primero porque no estoy en ningún cargo de gobierno. Puedo afirmar que en el periodo que estuvimos nosotros, creamos una cantidad de herramientas, entre ellos un plan integrado de lucha contra el narcotráfico, creamos la Secretaría de Antilavado, que no existía, y pusimos fin a las sociedades anónimas financieras de inversión, creamos los juzgados y fiscalías de crimen organizados, creamos... La primera reunión que yo tuve con Huarteche me trajo este documento, que lo guardo como una reliquia. Este documento era la enorme cantidad de autos y bienes que se pudrían en la Dirección General de Represión de Tráfico Ilícito de Drogas. Creamos el Fondo de Bienes Decomisados, que es una herramienta, no solamente de recaudación, sino de pegarle. Me comprenden las generales de la ley esto, ¿no? Es decir, estoy hablando de lo que hicimos, pero no lo hicimos nosotros del gobierno, lo hicieron una cantidad de gente que se puso a trabajar, incluido Mario Lallera, que como bien dice Gabriel, era el segundo de Huarteche y era el que esperaba las avionetas parapetados durante días en el terreno. Yo le tengo mucho respeto a la gente que no es corrupta y mete el cuerpo combatiendo. No me gusta la palabra combatir, porque justamente no se trata de una guerra. Y el enfoque de guerra es lo que ha complicado todo esto, más allá de que reitero que hay que renovarse permanentemente, porque las organizaciones de crimen organizado se renuevan permanentemente, buscan otras cosas. Es decir, hay que estar atento en forma permanente. Ahora, es evidente que países que de repente tienen los recursos y vienen trabajando de esto de hace muchísimos años, porque tienen millones de organizaciones y muy grandes, por ejemplo Colombia, por ejemplo México, no han podido con el tema del narcotráfico. No han podido, no. El narcotráfico ha corroído, por ejemplo en el caso de México, la sociedad y el sistema político. En el caso más particular de México, que los Zetas estaban justamente para ir contra el narcotráfico, estaban preparados para eso y terminaron dedicándose a lo mismo. Hay mucho poder, hay mucho dinero. Totalmente. Y no se ha podido en esta, y llamemos entre comillas, guerra contra el narcotráfico. Mucho se ha hablado sobre la legalización. Hoy leí una columna de Santiago Villa, del Espectador de Colombia, justamente preocupado por el tema de lo que sucede en su país, y dice que pasará la historia como una de las grandes manchas del siglo XX, la guerra contra el narcotráfico. Si es legal consumir cocaína a la calle, ¿por qué es ilegal su producción? Dice que habló con muchísimas autoridades en Colombia que están de acuerdo en legalizarlo. Eso pasa en todos lados. Dice que el problema, el temor grande son las represalias que toma Estados Unidos. Las sanciones y los embargos dice que nos arrojan al abismo venezolano. Y es que los productores, dice, de las drogas somos el tercer mundo, pero los consumidores y los que manejan todo el negocio es dentro de Estados Unidos o Europa. Clap, clap, clap a quien escribió esa columna. Santiago Villa. Voy a utilizar una frase del hoy desaparecido Kofi Annan, que fue secretario general de Naciones Unidas, que en el año 1998 estaba convencido, y hizo un brindis al finalizar una de las sesiones generales de Naciones Unidas para el tema de drogas, brindó por un mundo libre sin drogas. Sin embargo, ahora, en el 2016, escribió una frase, un concepto que para mí lo traigo, ¿no? El consumo problemático de drogas, porque hay gente que consume drogas y no es problemática. La enorme mayoría. Hay gente que consume alcohol en forma moderada y no tiene problemas. En cambio, hay otros. Pongo el caso del alcohol porque el alcohol es algo que está al alcance de todos y podemos ver las cosas que ocurren. Eso mismo ocurre con todas las drogas. Con todas. Cofi Annan decía, es dramático, por supuesto. Quien tiene un hijo con una adicción grave y un trastorno de la personalidad por consumo de drogas es un hecho gravísimo. Pero él afirmaba, y yo adhiero a este concepto, que las drogas han hecho mucho daño, pero las políticas de droga con enfoque de guerra han hecho mucho más daño. Esto es una evidencia que está llevando a un debate mundial sobre la legalización o la regulación, que es el concepto más acertado, una cosa inevitable. Y esto no tiene división ideológica. Esto, uno de los mayores... Yo lo leí, invito a todos a que lean, hoy en día el tío Gugler aporta... Milton Friedman y Gary Becker, dos premios Nobel de la Escuela de Chicago, ultraliberales, tienen un análisis magnífico, porque esto es un mercado. Un mercado donde se produce, un mercado donde se trafica, y el mundo ha pretendido, en base a decisiones políticas, definir de que si se prohíbe, se soluciona el problema. No se soluciona. Y peor, no solamente se prohíbe, sino que se aplica el máximo de la fuerza, con lo cual ha resultado de que en algunos países hay pena de muerte, hasta por consumo, se ha incrementado la violencia... Con respecto a esto de las sanciones del primer mundo al tercer mundo, en este caso, ¿qué habría que hacer? ¿Un bloque? Porque si un país solo legaliza, queda solo y frente a esto. No, no, no. Mirá, Uruguay en estos momentos tendrá una mancha negra. Pero también debo decir, y me comprende la general de la ley, que Uruguay, siendo por sexta vez elegido en la Comisión de Estufa... Este, pacientes de la Nación en su unidad, hemos liberado una batalla política y diplomática muy fuerte en adecuar los instrumentos de derechos humanos a las políticas de fiscalización de drogas. Y es en los organismos multilaterales donde tenemos que promover un debate serio sobre el asunto y modificar el sistema internacional. ¿Se puede? ¿Cómo no? En estos momentos, Estados Unidos no puede hablar porque tiene una crisis de opiáceos que le ha costado 70.000 muertes por sobredosis. Porque además van rotando las drogas. ¿Le invitaría a la Deutsche Welle a...? Sí. Te concentrás en el combate a una droga, los consumos van rotando y entonces las autoridades pierden de vista quiénes son los grupos de crimen organizados. Justamente es otro de los problemas de lo que mencionabas hoy, que me gustaría poner en blanco sobre negro, en lo conceptual algo que decís, obviamente, hoy sufre y muere mucha más gente en lo que implica el combate al narcotráfico y lo que el narcotráfico se prepara para defenderse de ese combate, que lo que es las muertes por el consumo de la suma de todas las sustancias prohibidas que hay en el mundo. Y ese es un gran tema en cuanto a lo humano. Y después está el enorme negocio que hay detrás de eso, ¿no? Porque a su vez el negocio tiene la rentabilidad que tiene y se puede intentar pasar un contenedor con un elefante de cocaína desde América a Europa porque este te lo agarraron, pero hay otros 10 o 20 que no te agarran y entonces el negocio es rentable igual. Bueno, este, mirá, primero, este, voy a citar al doctor Lacalle Herrera que le fue preguntado, si mal no recuerdo, por el colega de ustedes, este, Nacho Álvarez, en una oportunidad le preguntaron sobre aquella reunión que habían tenido con Jorge Valle y con Menem en la casa de Carlos Puchirrón en Buenos Aires en diciembre del 99. Y le preguntó de qué estuvieron hablando. Y el doctor Lacalle dijo, estuvimos hablando de la legalización de las drogas. Ah, porque estaba Jorge Valle, ¿no? Sí, que estaba a favor, digamos, por si alguno no recuerdo. Exacto. Y dice, ¿y cuál fue la conclusión? Y el doctor Lacalle, en un gesto de sinceridad, dijo, lo que vimos es que si legalizamos las drogas, a lo mejor se funden unos varios bancos. Era, no, era una ironía, porque uno de los interesados en el negocio también son grandes bancos que cuando le falta capital le importan tres cominos si tienen olor a cocaína, a los dólares. Es decir, es una gran aspiradora de narcodólares. Y por eso han sido sancionados muchos bancos de Estados Unidos. Y hablando de regularizar... Yo te invito a pensar este tema, porque es un mercado, ¿verdad? Entonces, cuando en base a políticas que se basan solamente en la reducción de la oferta, intervenís, como en este caso, y haces una incautación, vos estás interviniendo en el mercado. Y estás desarmando una organización. Ahora se desarmó una organización en un mercado que es competitivo. Por lo tanto, te guste o no te guste, estás jodiendo a uno para favorecer a otro. Esto, los que hacen interrogatorios e inteligencia en narcotráfico lo saben muy bien, porque muchas veces se aprovecha la competencia entre cárteles y organizaciones para joderse el uno al otro. Entonces, la intervención que se basa solamente en la reducción de la oferta es perversa porque es una forma de intervenir en el mercado ilícito, vuelvo a repetir, de forma perversa. Bien. Hay que tener en cuenta que esto tiene una lógica de mercado. Y a los mercados ilícitos o lícitos hay que regularlos. Tiene que haber una presencia. Y, por supuesto, controlarlo. Yo no estoy diciendo que esto sea un viva la pipa. Ahora, creo que el ensayo de Uruguay en la regulación de la marihuana marca un sentido y Uruguay también es conocido por eso. El periodista de Deutsche Welle, no sé si se dieron cuenta que me tiene calientes. Sí, me tiene calientes. El periodista de la Deutsche Welle tendría que incorporar también algunas cosas en las que Uruguay ha sido líder. Ahora, creo... No un líder marihuanero, sino un líder en proteger el derecho de la gente y ensayar nuevos mecanismos, que fue lo que me dijo el presidente de la JIFE cuando estuvo acá, la JIFE, que es una canceruela. Me dijo, bueno, nosotros queremos seguir el análisis. Ustedes saben, esto está en el Informe Mundial de Drogas de la Oficina de la Droga y el Delito de Naciones Unidas. La única droga que bajó en materia de incautación fue la marihuana. ¿Y saben por qué? Porque hay 30 estados en Estados Unidos que legalizaron, fundamentalmente California, y en México dejó de ser un negocio la marihuana para meter en California, porque en California legalizó. Y los bancos están empezando a hacer ahora con Canadá ingresado las cuentas porque se empiezan a dar cuenta, valga la redundancia, de que a lo mejor es mucho mejor los dólares que vienen del mercado legal que de la ilegalidad. Esto es así. Y en algún momento, me arriesgo a decir, miren lo que me arriesgo a decir, el señor Trump, que en algunas cosas es muy loquito, en esto no es tan loquito. Ustedes revisen y el señor Trump, con respecto a la legalización de la marihuana, no ha tenido una cruzada como ha tenido en otras cosas. ¿Por qué? Porque es un negocio que da fuente de trabajo, que da flujo de inversión. Hay que controlarlo igual. La regulación implica regular. Vuelvo a decir, no es un viva la pepa y todo el mundo... No, no, no. Yo creo que la legalización va de la mano de una regulación muy controlada. Es decir, hay que cambiar el sistema de control de las sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque son riesgosas. Y es mucho mejor que el riesgo lo regule el Estado, la sociedad, y los controles a que lo regule el mercado ilícito. Para mí eso es una evidencia. Este cambio de paradigma que vos decís, coincidían los presidentes a fin de siglo pasado, que en reuniones internacionales, a veces más por lo bajo que por lo alto, hay muchísimos de los líderes de las nuevas generaciones, y no tanto, que comparten esta mirada de cambiar el paradigma del prohibicionismo como aquello que en buena parte generó mucho del sufrimiento. Porque el periodista que citaba no le decía, será una gran mancha del siglo XX, pero estamos en el año 2020 ya, pleno siglo XXI, y esto sigue firme, y quienes hoy manejan las políticas de droga en el mundo, todavía parecen lejanos estas miradas, más allá de lo que mencionabas de la JIFE. ¿Cuánto imaginás que puede faltar para que realmente esto ocurra, más allá de liderazgos como de Uruguay, o casos como el de la marihuana? Porque es la marihuana, pero el resto, no. Bueno, yo no sé calcular, es un tema difícil porque el paradigma está construido sobre ciertas bases moralistas, ahora, va a llegar un momento en que la comunidad internacional va a tener que reaccionar porque el sistema prohibicionista ya tiene más de 100 años, y la convención única del 61 es del 61 y ha demostrado que es incapaz de controlar. El sistema internacional de fiscalización de drogas controla una cantidad de sustancias que dicen que es peligrosísima, y sin embargo, el tabaco y el alcohol producen un desastre de vidas y de muerte y morbilidad. Esto es una evidencia. Sí. Ahora, Romani, no quiero dejar de consultarle... No lo tiene que estar prohibida. Sí, por la situación de nuestro país, por todo lo que acaba de decir del cannabis, y para combatir el tráfico ilegal justamente en nuestro país, a donde se llegó, y usted dice, se mira con respeto a nivel mundial. Sin embargo, parece que ahora el tráfico ilegal es con el cannabis medicinal. El aceite de cannabis en nuestro país, al final parece que hay dealers de aceite de cannabis. ¿En qué está toda esa parte medicinal, industrial? Usted en su momento dijo, Tabaré Vázquez, este tema lo asumió sin amor. Bueno, parecería que ha cambiado la situación y que ahora se han otorgado más licencias, se está en un proceso... Yo creo que nosotros ya tendríamos que estar como una punta en materia de comercio exterior con esto, porque existe un boom del cannabis medicinal. Y vuelvo a repetir, y la mejor forma de no crear zonas grises es regulando legalmente. Si hay cannabis medicinal estatal o paraestatal o bajo control, mucho mejor, porque la tentación de que todo tipo de mercancías, no solamente las drogas, circule por canales ilícitos o semi-ilícitos, siempre es una tentación, siempre es un problema. Vuelvo a repetir, esto es un mercado que actúa bajo las leyes del mercado. Y yo soy un convencido que si dejamos la libertad de mercado, perdemos. Por lo tanto, hay que estar permanentemente en todo tipo de control. En las actividades ilícitas y en las actividades ilícitas también hay que regular y tener control de las medidas. Sí, creo que nosotros podríamos estar un pasito más adelante en cannabis medicinal. Hay un boom internacional del cannabis medicinal y un flujo de capitales invirtiendo en ese tema. Yo hasta te diría que hay una especie de burbuja respecto a esto. Bueno, aprovechemos esa burbuja. Yo escribí, mirá, acabo de escribir un artículo en la revista diplomática del Instituto Artigas donde yo valoro la importancia que tienen en la diplomacia uruguaya los bienes intangibles. Llamo bienes intangibles a la defensa de determinados principios que, paradójicamente, en el caso de la marihuana pueden transformarse en oportunidades, tanto del punto de vista comercial como del punto de vista de la atracción de capitales. En eso creo que hemos estado un poco dormidos. Y hay tiempo para reaccionar. Milton Romani, muchísimas gracias por este móvil, por el desayuno que disfrutarán nuestros compañeros. La próxima lo esperamos por acá y le daremos algo. Bueno, muy bien. Que lo pasen muy bien. Buena jornada. Igualmente. Chau, chau. Israel está volando en la investigación avanzada. Bueno, acá se mandó al Parlamento un proyecto justamente para crear un centro para poder investigar. Nos vamos a una tanda de sí. Y al regreso... Señor, ¿cómo puedes tener un centro para poder investigar? ук currency, switch, 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 action, un centro para poder knowing que el crédito ray es la costa de comerse.